¡Aplausos! 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 Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen para invierno, algo le puede pasar. Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar. ¡Aplausos! Ahora no vayan a hablar, no faltito en el cuerpo de una ballera Pues ni más dinero, oír la boquita de mi popotamón Pues ni más dinero, han visto cómo mira una loca Pues ni más dinero, sabe mecánica, sabe herrería Levántame, está donde tu cuerpo, es comunista, es espiritista Es media bruja y te gusta, yo les subligo a que te la encuentren Que le toquen la casualidad, tengo un sueño acariciando Que hoy les pido a Cancratita, que se queden con ella Que se queden con ella, que se queden con ella Los instructes Gracias por ver el video